Uno de cada tres hombres y una mujer de cada cuatro sufrirá cáncer a lo largo de su vida. Es una de las conclusiones que los cerca de 70 asistentes a la clase magistral de la Oncóloga y Catedrática Emerita de la Universidad de Valencia apuntaron para su formación en el Grado de Enfermería y el Máster Universitario de Enfermería Oncológica de la Universidad Europea de Valencia. Una ponencia que giró en torno a los últimos avances en el cáncer de mama que han permitido una reducción significativa de la mortalidad por esta causa. La también coordinadora de l'Área de Investigación de Cáncer de Mama de Incliva lo relaciona con dos aspectos. Per una, el diagnóstic precoz y per una altra, los nuevos tratamientos que hoy tenemos para las malaltas en cáncer de mama, que son tratamientos muy más dirigidos, específicos para las alteraciones que tienen y, sobre todo, muy menos tóxicas y que han producido un aumento de la supervivencia. El cáncer de mama afecta principalmente a las mujeres, pero también a los hombres, ya que de cada 100 mujeres un hombre lo sufre. Para la Oncóloga, el trabajo de la enfermería es clave en estos avances contemporáneos. La enfermería es muy importante porque está integrada dentro del tratamiento del cáncer de mama, hecho en un papel fundamental. Para los alumnos de enfermería de la Universidad Europea de Valencia, tanto el grado como el máster, esta significó una oportunidad que no podían perderse. En cualquier planta en la que trabajes te puede tocar gente que tenga este problema, entonces siempre está bien saber más cosas, aunque no vaya a trabajar en una planta oncológica como tal, siempre está bien saber. Por eso hemos intentado que fuera un programa muy amplio, muy completo y que tocara todas las áreas que consideramos que eran fundamentales para que las enfermeras, cuando sean egresadas de nuestro máster, futuras egresadas, sean especialistas y, sobre todo, administren los cuidados de calidad. La clase coincide con la celebración de tres días mundiales destacados en el calendario. El Día Mundial contra el Cáncer, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. El acceso a los puestos de investigación, incluso a los cargos, a publicar, siempre como que lo hemos tenido más coartado, hemos estado más limitadas y yo creo que desde el máster también queremos empoderar la figura de la enfermera, mujer, con posibilidades de acceder al doctorado, con capacidad de investigar y con el tema de que cada uno se pone sus límites y nosotros vamos a intentar a cada uno de nuestros alumnos darles esas herramientas para que puedan llegar lo más alto que ellos quieran dentro de sus posibilidades, ya sean enfermeros o enfermeras, pero yo como mujer y enfermera voy a intentar siempre impulsar esa situación. En España se detectan cerca de 200.000 casos de cáncer al año y por ello la investigación es esencial, pero también lo es, un correcto cuidado que va desde el tratamiento hasta la atención física y psicológica que engloba la disciplina enfermera.